Hola a todos, el día de hoy tengo lo que es este Fragner Cascadia de un año 2013 Lo que les voy a demostrar hoy es cómo cambiar uno de estos birlos, espárragos, stats, cualquier otro nombre que le llamen en otro país Estos se quiebran, como pueden darse cuenta, este está quebrado Se pueden quebrar por diferentes razones En este caso, este se quiebró sin motivo alguno Simplemente se quebró, quizás ya estaba por quebrarse Y cuando se cambió la llanta, quizás en algún momento se dañó más Y con la presión que este jersey se iba rompiendo cada vez más hasta que se salió completamente Pero bien, este proceso va a ser similar para todos los camiones sin importar qué marca sean Lo que va a cambiar es algunas cosas internas que tienen que quitar o que no tienen que quitar Pero la básica de hacer este cambio del perno este va a ser similar Así que vamos a empezar Lo primero que tenemos que hacer es levantar la llanta La llanta ya está en el aire, como pueden darse cuenta Tenemos un gato, un jack abajo Levantando la llanta Una vez la tengamos arriba Vamos a quitar todas las tuercas Que sostienen la llanta Usando una pistola de impacto de una pulgada Para quitar todas las tuercas Muy bien, todas las tuercas están de fuera Ahora vamos a sacar la llanta Para seguir con el proceso Aquí es donde el proceso cambia La llanta ya está removida Pero en este caso tenemos frenos de tambor Si ustedes tienen frenos de disco Es el momento que ustedes pueden remover esto Pero si ustedes tienen frenos de tambor Así como tiene este Tenemos que remover el tambor primero Antes de remover este Entonces para remover el tambor Vamos a desajustar el freno Acá Usando la herramienta Para desajustar el freno Aquí Voy a poner este aquí abajo Para desajustarlo Van a ver que se va a abrir Miren Eso es Para que podamos liberar Lo que es el tambor Así de esa manera Lo podemos sacar Porque en este caso Este tambor está pegado Si el tambor no está pegado El automáticamente se va a caer Hacia el lado de gravedad Que es el lado de hacia abajo Entonces Pero en este caso Está pegado con sarro Aquí enfrente Entonces lo que tenemos que hacer Es agarrar un martillo Para golpearlo Y Aquí Así Así Tenemos que golpearlo Para que salga Muchas veces Hasta que logre salir Bien El tambor ya está liberado Como pueden darse cuenta Pueden ver Que hay luz De lado a los lados Entonces podemos sacarlo Completamente Para tener acceso A lo que es La masa De el balero Y aquí tenemos Acceso completo A lo que es La masa del balero Y tenemos acceso completo A lo que es El birlo El Espárrago Stud Como sea que le llaman Y ya lo podemos cambiar En este caso Solo vamos a cambiar uno Pero si ustedes lo desean Pueden cambiarlos todos Entonces para sacar este Lo que tenemos que hacer Es agarrar un martillo Así como este Para golpearlo Hasta que salga Y ahora podemos darnos cuenta Que está completamente afuera Aquí tenemos Lo que es El birlo El espárrago Stud Lo que sea Que le dé el perno Como sea que le llaman Este Aquí tenemos El reemplazo Que sería el nuevo Aquí tenemos La referencia Lo que está quebrado Donde va la tuerca Y tenemos la tuerca Nueva Es muy importante Que cambien la tuerca Junto con este No son piezas caras Esto vale como Arrededor de 20 dólares Las dos piezas juntas Más o menos Puede variar de acuerdo En la locación Donde estén Si lo desean Pueden limpiar Un poco Acá No afecta En nada Que haya suciedad Porque esto Solo es Un Un fresado Una línea Y como pueden darse cuenta Ahí se ve la marca Donde entra El El espárrago Este Es para que entre esto Aquí abajo Y se detenga A la hora de apretar No afecta nada Si hay suciedad Porque esto Solo va a meter Tu presión Entonces lo que vamos a hacer Aquí Es meterlo Acá Así Buscarle lugar Aquí No se tiene que mover Miren Si ustedes lo meten Acá Gírenlo A que asiente Ahí Cabal Hasta que no se mueva Así para darle Los primeros Inicios Para que se empiece A A A A entrar A lo que es El El La masa Lo pueden golpear Un poquito acá Porque Solo para que empiece Pero esto No va a hacer Que entre Porque este Este entra A mucha presión Para que entre Completamente Tenemos que usar Una pistola o algo Pero esto es para que Empiece a entrar Y lo tengamos en lugar Entonces lo que vamos a hacer Es agarrar Un espaciador Y una tuerca Para apretarlo Muy bien Aquí tenemos Lo que es la tuerca Con un espaciador En este caso Tengo esta polea Esta puli De un alternador Pero queda perfectamente Pueden comprar Una herramienta Que es para hacer eso Pero sale muy caro Y con cosas así Sale más barato Y el trabajo Es el mismo Siempre hay maneras Como hacer el trabajo Sin necesidad De gastar tanto dinero Pero igual Lo que vamos a hacer acá Aquí como pueden darse cuenta Es agarrar un racher Si lo prefieren También pueden hacerlo Con una pistola Agarrar un racher Y lo vamos a girar Hasta que se apriete En este caso Como no hay nada Que detenga la masa Se da vuelta Lo que tienen que hacer Es colocar algo Que force la masa A que se quede En un solo lugar Así como acá Y aquí le damos Hasta que apriete Miren Ahí le van a dar Así Le pueden dar Con una pistola Si quieren Pero lo pueden forzar Con el racher Entra suave Y sin ningún problema Pero Como digo Con la pistola Es más rápido Y funciona Pero Yo sé Que muchos De ustedes No van a tener Herramienta Entonces Por eso Lo estoy haciendo Manual Y le vamos a dar Hasta que El nuevo Esparrago Se vea Igual que estos Así Adentro El Esparrago El Strat El Virlo Está completamente Apretado Miren Como pueden darse cuenta Hasta todo Al final El último Aprete Va a ser Usando la pistola De impacto Ahí donde se va Apretar Completamente Entonces Ya estando Completamente Libre Lo vamos a quitar Para Colocar Todo De regreso Todo lo que Quitamos Para Hacer Este trabajo Solo hay que Inspeccionar Que todo A este lado Se vea bien Y eso es todo A ver Ahí está Miren Todo se ve bien No hay pedazos De metal De ninguna manera Y el Virlo El Esparrago Es de la misma Distancia A los otros Eso es como Tiene que ser En este caso Como pueden darse cuenta Los frenos Están bajos Si ustedes Hacen esto Sería bueno Cambiar los frenos Al mismo tiempo Es lo que voy a hacer Yo tengo Acá Lo que son Los frenos Y los tambores Nuevos Para cambiárselos También del otro lado Lo voy a cambiar Porque es bueno Cambiarlos en pares Así para Que el trabajo Sea de mejor calidad Así que vamos A cambiar los frenos Si quieren ver Cómo cambiar Los frenos Tengo otros videos Cómo cambiar Los frenos En este caso En este caso Era solo Enseñarles esto Pero vamos A cambiar los frenos Y después Vamos a seguir Con el proceso Para poner todo De regreso Y terminar el trabajo Los nuevos frenos Están en su lugar Como pueden darse cuenta Y Con esto Podemos seguir Ahora podemos Instalar el nuevo tambor Y con el tambor En su lugar Podemos instalar La llanta Bien La llanta Está en su lugar Ahora lo que vamos A hacer es Colocar Las nuevas tuercas Pero en este caso Como tenemos Una nueva Aquí la vamos a colocar A donde va El El espárrago El birlo El Estad nuevo Para no confundirnos Así tenemos El nuevo Donde va Y ahora Vamos a reinstalar Todos los que quitamos Para quitar la llanta Y luego Que los hayamos Puesto todos Juntos Los vamos a apretar Con la pistola De impacto Y vamos a revisar Que todo Este en Su Posición adecuada Así que vamos A seguir Con el proceso Después que haya Ponido Haya puesto Todo esto En su lugar Muy bien Todo está En su lugar La llanta Gira libremente No tiene nada Que ver Pero como cambié Los frenos Por eso tengo Que revisar Eso Este Ya la tuerca Está en su lugar Miren Apretada Completamente Ya no tenemos Problemas Si acaso El vehículo Va lejos Por una inspección De dibotir O cualquier cosa En este caso Como cambié Los frenos Tuve que ajustarlos Ya los ajusté Entonces ya Está listo El trabajo Completamente Lo único Que tengo que hacer Es bajar El jack El gato Para Asentar el vehículo En el pavimento En el suelo Y ya está listo Para irse Pero todavía Tengo que cambiar El otro freno Del otro lado Entonces todavía Tengo un poco más De trabajo que hacer Pero ya está Casi todo listo Muy bien Entonces Esto es todo Lo que ustedes Tienen que saber Para lo que es El cambio De Los Stuts Los Virlos Espárragos O cualquier otro Nombre Que le llamen A estos De los camiones Va a ser similar Para los de adelante Y los de atrás El proceso Es el mismo Solo la cantidad De componentes Para remover Va a ser diferente Y para los camiones Que tienen frenos De discos Es un poquito más fácil Porque nomás Hay que quitar La llanta Porque no está cubierto Con el tambor De frenos Pero La básica Del proceso Es el mismo No hay Mucha diferencia La única diferencia Es la cantidad De componentes Que hay que remover La cantidad De tiempo Que se va a gastar Haciendo el trabajo Pero bien Esto es todo Lo que tengo Que demostrarles El día de hoy Acerca de este Trabajo específico Si tienen alguna Pregunta Acerca de lo que es Esto Pueden usar La sección De comentarios De este video Donde pueden dejar Cualquier pregunta Acerca de lo que Acabo de hacer Si por alguna Razón Desean Dejar alguna Experiencia O Alguna Algún tip O algo Alguna sugerencia Acerca de lo que es El trabajo Pueden hacerlo También Porque es muy importante De esta manera Pueden ayudar A otras personas Y también Yo puedo agarrar Un poco de su conocimiento Al mismo tiempo Si desean mandar ayuda O donaciones a mi canal Pueden ver la parte De descripción De este video Ahí tengo detalles Cómo mandar ayuda A mi canal Para yo poder Siguiendo Haciendo videos Como estos Para todos ustedes Y denle like Al video Es muy importante Compártanlo Con otras personas Para que lo puedan ver Y suscribanse A mi canal Si me quieren Preguntar Algo más Directamente Pueden irse A lo que es Instagram Ahí tengo Mi Instagram Mi cuenta De Instagram Que se llama Francisco Maga YouTube Y ahí me pueden Preguntar cosas Directamente Muchas gracias